¿Qué es la canción de Titanic? Luego tiene una parte B, esta parte B no se repite, llega hasta un punto donde dice final, fin. Después la pista de la canción hace un pequeño puente, repetimos la introducción y ya de ahí, de la introducción, saltamos a la parte B. En la partitura aparece una simbología, dice de S al fine, dice así. Vamos a ubicar ese punto, S significa signo, que estaría al principio de la parte B del tema de la canción. Ustedes lo pueden ubicar porque parece una S con una línea que la atraviesa y unos punticos al lado y al lado de esta línea. Este es el signo. Eso es lo que significa de S, o sea, desde el signo al fine, o sea, al fin. Lo que quiere decir que después de la introducción, después de ese puente que hace la pista, hacemos la introducción y repetimos entonces una sola vez la parte B y finalizamos la canción. Ok, vamos entonces, así como hicimos con nuestra canción anterior, a utilizar nuestros audífonos. Colocamos nuestros audífonos, escuchamos la pista de la canción y tocamos sobre la pista para que podamos tener una métrica exacta. Mucha atención con la parte A, cuando comienza la parte A, que hay una negra con puntillo, en donde estaría un, dos, tres, cuatro, fa, 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 fa. En la flauta sonaría dos, tres, cuatro, fa, 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 fa. Y se repite entonces esa misma pequeña estructura, esquema rítmico. Bien, en la parte B tenemos una redonda, que estaría durando cuatro pulsos o tiempos del compás, que sería... Si bemol, y la terminación de esa primera parte, no la confundamos con la terminación de la segunda parte. Ok, entonces leamos bien la partitura, es bueno que las memoricemos, entonces cada uno... Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Do, Si, La, Fa, Re, Do, que la hagamos toda de memoria. Ok, vamos entonces con la pista a tocar la canción.